ahora sí ahora sí vamos a hacer unos chips para las fiestas pancitos pequeñitos así te va para mí mini sanguchitos así que vamos a hacer eso yo voy a usar directamente esto vos podés poner la levadura aparte pero vamos a usar directamente acá acá vamos a poner la levadura la leche y azúcar y empezamos así de rápido ok y la voy a mezclar un poquito y la voy a dejar rompiéndole los tropezoncitos si queréis lo haces con los deditos así si tenéis las manos limpias lo vamos a dejar a que espume un poquito si nada más cuando esto esté vamos a empezar bien mientras que esto espuma ya sabes lo que tienes que hacer va te suscribes al canal le das like y lo compartís y después nos vemos vamos a poner acá el poquitito de sal este y la vamos a mezclar un poquitito con la harina así harina común sin mucha vuelta y estos huevitos que ahora lo vamos a agregar acá los rompo un poco se los agrego así sin más esto por supuesto que lo podés hacer en la mesada ok tiras la harina y le vas agregando las cosas del centro y lo empezás a captar yo porque estoy cansado entonces directamente lo hago acá la manteca pomada se la vas a agregar también ahí lo pones acá cuando lo pueda poner espera espera no no me apures entre la maldición y lo pones al mínimo despacito esto va a empezar a hacer ruido ahí despacito a medida que va mezclando ahí un poquitito le voy a ir agregando esto a una cuchara hasta que forme una masa no mucho de edad hasta que forme la masa y sientas como que ya está ahora te va a dar cuenta porque si no también lo mismo que amasarla tiene que estar terza si vamos a ir poniendo la poquita y nos vemos en un cachetín de que se despega sola no llegas a ver tenés luz bien yo ahora lo voy a parar y la voy a bajar acá no es necesario pero la vamos a a bajar y en este mismo recipiente vamos a como se dice la vamos a poner a nevar liberas el garfio del capitán las manos limpitas por favor eh no que recién te rascaste la oreja chanchadonas no así y vamos a bajar no me agarren aceite ya te suscribiste ya fuiste a dar like a las cosas no mal eh corre a darle like a los vídeos y suscribite que es gratis ok vamos a mover nada más que un poquito y vamos a poner ahí con un poquito de aceite o de manteca como quieras ya que esto tiene manteca le podés poner manteca voy a bajar un chorrito de aceite apenas y en este mismo lo untas así para que no se te pegue ahora cuando cuando leude la agarras y le dices vete allí le das unos piñones ves así una vez que le diste los piñones lo tapas y lo vas a dejar depende el calor media hora poner lo vas revisando cuando duplicó o levó bien que está suavechito suavechito vamos a separar los bollitos ok se veíamos y miremos entonces esta es linda la masita esta bella bueno ahora acá queda a criterio tuyo si de qué tamaño los vas a hacer los chips generalmente ves para que se le pone un poquitito de aceite los chips qué placer generalmente son de 15 gramos 20 gramos ya más grande pasa a ser un pancito de 15 a mí para mí son muy pequeñitos así que voy a probar cortando aproximadamente vamos a probar unos 20 gramos 16 y así hasta el día que te muera si entonces vas a cortarte a 20 gramos y le vas a hacer un con tu mano tan grandota que esto te vuela dentro te desaparece bueno lo vas a apoyar un poquito lo vas a meter así primero para atrás así y cuando lo tenés de verdad haces un webin como estos webines vas a hacer todo esto que no me fíjate cuánto pesa que si querés como 8 850 más eso casi 900 gramos entonces qué va a pasar 20 gramos como 40 y pico de pancitos van a salir está bien así de quito y después le vas a hacer un apenas que tenés uno si así ahora lo vamos a hacer todos y lo vamos a ir acomodando en una placa que tengo allá en mantecada ya está en la heladera y nos vemos porque hay que dejarlo elevar si estar mira vamos a hacer esto en una sartén mientras que los padres están levando tomando tamaño vamos a echar acá tengo un pollito pata muslo que lo herví con con unos granos de pimienta cuidado cada vez unos granos de pimienta y hojas de laurel un cajito de cebolla algo para darle sabor un poquito de sal esto lo vamos a usar para el relleno y vos lo vas a rellenar con lo que te guste te vas a dar ahí porque lo vamos a calentar un poquito acá como para que amarren los sabores si pollo caído cuidado listo ya lo recuperé bien mientras que eso va sucediendo corro esto acabo de pelar una puntita de jengibre que lo pelas así por si no le sabías antes lo saqué verdad no sabías así pues con una cucharita es súper fácil ok bien 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 sencillo y vamos a chiqui 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 un poquito para ponerle esto tiene viste ese saborcito a limonado y picosito un poquito y a caramelo de leche la vaca lechera no bueno un poquito no mucho listo queda ahí gente queda acá mientras que el pollito va agarrando sabor le podés poner ajo que yo no agarré ajo podría agarrar un dientito pero bueno ahora no agarré porque yo quiero hacer esto mira acá tengo jalapeño si que lo tenía frisado de la cosecha anterior de la quinta de la vale se los tiro ahí los deje grandes porque después se los vamos a sacar quiero el sabor picante pero no que pique y masticar los y salsa de soja donde conseguí salsa de soja a ver cómo sabes contame contame maldita contame a no quería hablar de claro no quería hablar de bien esta salsa de soja claro es de mabel esto es de mabel se pone soja soja no le voy a poner sal porque le estoy poniendo soja y le vas a ir agregando de apokitene porque después le voy a poner un poco más y vas a hacer que tome todo su saborcito del pollito pimienta también además de jalapeño y la dejamos arriba y le vamos a poner miel miel pura veamos si está buena mmm y donde viene también el mabel vayan al lado de mabel y vayan de parte mía dos cucharitas le dicen me mando miguel el salame del canal que ustedes me van a hacer precio te vas a cagando mabel no puedo decir así que te mande yo ok diagonal 73 entre 4 y 5 la van a ver a mabel otro poquitito y lo vas a dejar acá mientras que siguen levando allá un ratito que se junten los aromas tal vez le ponga un poquito del caldo del pollo también para que quede bien hidratado y se termine de cocinar del caldito ese donde lo cocinamos y nada más esto que de acá allá están levando después van al horno el horno estarán 15 minutos a todo culo y bien seguimos vamos bien ahí lo tenemos yo a esto lo único que hice fue agregarle un par de cucharoncitos del jugo para que se siga hidratando bien y le puse un poquito de pimentón de ají molido y ahora le voy a colocar un poquito de pimentón para darle un poquito más de sabor y además colorearlo un poquito si lo pones así ya acá lo apagas todo y simplemente lo mezclas ok bien lo pintas y al horno si un poquito de huevo si querés solo yema yo le puse apenitas de sal para que me rompa la liga del huevo y chao salieron 42 si no me equivoco ahora me fijo bien y estos de acá como verás están más apretados 1 2 3 4 5 30 32 34 36 37 38 40 42 44 yo había creado 6 por 8 creo que era o 6 por 7 no me acuerdo listo chau me fui al horno serán 15 minutos más o menos adiós distinto que hondina mirá lo que son estos michicuchis yo te lo estoy armando así nomás vos después podes ponerle mayonesa, mostaza, pepinillos acá puse jamón y queso solamente roquefort y nuez roquefort y nuez roquefort y nuez estos están tibios por eso estoy como armando mirá, ven y acercate para que veas cómo queda esto a ver qué te parece te gustan te gustan mirá son una esponjita y esto ni siquiera lo pasé a otro lugar simplemente lo vas a agarrar así y también acá le pones mayonesa lo que vos quieras y los presentas así podes ponerle una lechuguita un pedacito chiquitito de tomate un tomatito cherry ok están lindos obvio y no tenés que ir a pagarlos a la panadería porque te acabo de dar la receta y que como viste es bastante fácil ni siquiera hice fuerza porque los metí en la máquina ok bien listo y ahora quién los va a comer el gordo el gordo se va a manjar todo suscríbanse no se olviden jamás de eso ya que es gratis y eso nos ayuda un montón a mover el algoritmo así que a suscribirse a compartir a hacerlo esto está buenísimo para usar de relleno jamón y queso salame lo que te guste hasta la próxima y lo que te guste